¡Ponca bien! 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 El En la semana nos mandara sobre el vídeo, y por lo que nos mandara a ver Bueno, yo me arregめて entonces ya lo dije ¿Qué tal las escuelas? Porque ya siento la escuelas no. No me arrega. Pero esta en la gente, nosotros ya nos hicimos un problema con el público. El día ancillo de la situación que no tiene que irse por Guardianes. Lo que tiene que ir a ver todos los vídeos. Ya que vienen a la gente hoy en día esta en la propaganda. Ya, este trató de trabajar con los additions de internet a todos los que no tienen las promes. ! ! ! ! ! la Purektur la Purektur la Purektur M 똥 herrita la Purektur la Purektur Missas Shih Qu nasıl y hay gewoon bekle p si no es no es mas 2,000 pesos pero diferente extremos red so como voy a a Si me quedo con el salami, me quedo con un salami. Me quedo con un salami y me quedo con la casa. Los salami. Me quedo con un salami. Está no, si se puede comprar un asado, no le我不os me gusta preguntar, aunque es que hay algo que 하는 el salami, otro tipo Si, ¿y el salami? Están ayudando, n-ustedes a $1,000 sofras para comprar un salami, un salami por entre dentro y para conectar el salami por un salami por un salami por otro lado, el salami por otro lado Entonces, si te recomiendo, no te vas a pagar más y sales, ya que te vas a pagar más. Pero si te vas a pagar más de 10 años, me vas a pagar más de 10 años. Entonces, si te vas a pagar el coche de tu vestido, ya sabes, ya sabes. Entonces, ya sabes, no te vas a pagar más. Así que en este momento, tienes una mejor hora de hacer una de estas, no tienes etc. Entonces, si te vas a pagar más de las dos de mi, en mi año. por las estrellas el rgado toco este es el de la vida esto es el precio el precio es el precio esto es el precio es un precio mucha buena idea muy buena Es que son muy bien que su calidad de la base también puede ser muy sostenible que su color está muy bien muy muy bright pero, sí, con esto de forma muy grande cómo hablar de este tipo si me lo prepara he visto en esteinc corrido a ver cómo ya está he visto en la corte de la visited son de la corte de la corte no tiene en línea Um, muy bien, muy bien, se puede hacer el video, es un que se puede hacer un video sobre el video, y eso es el mismo momento de la pintura y eso es lo que te dice y esto es lo que te gusta si te hace el grado y me deja que no te le hagas como un prestador de $2,000 si lo he visto un estilo normal si lo he visto un estilo un estilo normal como un estilo de color al que te le hagas para que te lleve el molde original para que te lleve el molde Es muy bueno, ve que la luz vendría al botón y productor en el botón de 0". Es más bien que se puede hacer con una nueva idea. Todo esto se ha hecho que el botón de sabor podrá utilizarla. 그렇ísimo. Quiero decir que el botón de teitive el botón de la 200$. Les trajes de jatón a todos los que nos damos. Es un botón de sacos muy bien. Se está haciendo este botón de hacer las 4 veces más 2 veces. Es bastante geniales. ya me llame esto nos vamos sold himself exceso esto es una buena color esto es una buena color esto es muy buena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene la línea de noción! ¡Lo que viene con esa lápida! en la página web, la página web. Y aunque es un mundo que isaos y, hay más que si los otros productos, y creo que los objetos están diferentes. Así que este tipo de recuerdo estábile a un mejor de mi marzo, pero yo lo sé que voy a comprar un poco al menos de mi mejor de mi mejor, pero ya sabes cómo es el punto de encontrar, esto llegamos a todos podemos ver cómo оно me va a hacer, así que si esta confiant, iniciamos un posto, que ya ya un vestido de este vestido meno es un vestido tiene tanными laces el vestido de este vestido con su vestido de сумas como un vestido de de 3 tipos de vestido pero hay un vestido de un vestido de 13 de Ariel Hijos manda, el muro está el kasih, el muro está bien, pero hasta ahora, el muro está bien, el muro está bien y le manda. El muro está bien pintado, el muro está bien, porque no lo haré. No, solo son, no lo puedo dibujar el muro está bien. Los mensajes de la almira. y 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